Hola, muy buenas tardes, el día de hoy martes, continuemos con información en el siguiente corte informativo. En las últimas horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado vinculó a proceso a Jonathan N. como probable responsable del delito de homicidio en agravio de Carlos Antonio García Morales, de 19 años, hecho perpetrado en Comitán. Con una inversión de más de 74 millones de pesos, el gobernador Velasco pone en marcha en Tonalá la planta de tratamiento de aguas residuales y colectores. Chiapasé de la Segunda Reunión Nacional e Internacional de Líderes de Clínica de Heridas, con la participación de profesionales de todo el país, además de España y Chile. Mediante operativos interinstitucionales, clausuran en Simojovel cinco inmuebles que comercializaban bebidas alcohólicas sin la licencia correspondiente. En Información Nacional, Secretaría de Salud reportó 531 nuevos casos confirmados de Zika, por lo que el número de contagios incrementó a 4.837 durante la última semana. En Información Internacional, las fuerzas rusas y sirias han detenido los bombardeos en Alepo por ocho horas para permitir a rebeldes y civiles abandonar la ciudad. Y en Cultura, a través de Arte Orgánica, se fusionan el arte de las culturas Soke y Soxil en artículos de Barro Rojo, una innovación que atrae la atención de propios y visitantes. Hasta aquí la información para el día de hoy, continúe también con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, estamos como Días Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!